¡Va para atrás! ¡Busca receptor! ¡Jala del gatillo! ¡El pase es completo! ¡Tiene el primero y diez! ¡Va para atrás Max Lara! ¡La trata de hacer personal! ¡Suelta su envío! ¡Se desmarca! ¡Su receptor es touchdown! ¡Balón colocado en la yarda cincuenta! ¡Va para atrás! ¡Suelta su envío! ¡El pase es completo! ¡Felix Rivera en los controles! ¡Ahí hace nuevamente su fake! ¡Suelta su envío! ¡El pase es completo! ¡Vaya que están cediendo! ¡Balón colocado en la yarda uno! ¡El terreno de juego que defienden estos borregos Toluca! ¡Y ahí en la obstacle! ¡Entra! ¡Primera ofensiva del juego! ¡El extra es bueno! ¡Y cinco yardas por avanzar! ¡Max Lara! ¡Tiene tiempo! ¡Empieza a rolar! ¡Se le estaba terminando! ¡Le metieron presión! ¡El pase es interceptado! ¡Interceptado! ¡Más Lara! ¡Y ahí viene este número 27! ¡Moviendo las piernas! ¡Hasta que lo prende de los tobillos por ahí! ¡Segunda oportunidad! ¡José Luis Leal el encargado de hacer el acarreo! ¡Y ahora lo hace nuevamente el coreback en jugada personal! ¡Félix Rivera! ¡Este es la escuadra de los borregos Guadalajara! ¡Cuándo nuevamente vemos a Félix! ¡Que suelta su envío! ¡También es interceptado! ¡Le habían puesto un golpe! ¡Y aquí viene este jugador número 24! ¡Que ya está tomando la banda! ¡Ya no tiene nadie! ¡Lleva cortina de bloqueo! ¡Su propio jugador lo está bloqueando! ¡Y ahí suelta su envío! ¡El pase es completo! ¡Tot down! ¡Para los borregos mexiquenses! ¡Ahí Rivera suelta el pase! ¡El pase es completo! ¡Cuando estaban haciendo pagar el precio! ¡Sigue moviendo las piernas! ¡Pone el balón en primera oportunidad! ¡10 yardas por avanzar! ¡Rolando suelta su envío! ¡El pase es completo! ¡Tot down! ¡Ahí vemos! ¡El extra es bueno! Bernardo Toussaint ¡Y ahora sí! ¡Es el número 4! ¡El que está doblando la esquina! ¡Sigue moviendo las piernas! ¡La primera oportunidad nuevamente! ¡Sólo que ahora con 3 yardas para llegar a la zona de notación! ¡Le dejan el balón ahí al Torpedo Hermilio Fernández! ¡Nuevamente! ¡A intentar el extra! ¡El cual en esta ocasión! ¡Ahora sí es bueno! ¡Ahora sí! ¡Cuando está ahí Félix Rivera! ¡Pero nuevamente lo están cazando a Félix Rivera! ¡El pase es completo! ¡Ahí moviendo la cintura! ¡Se quita una tacleada más! ¡Y sigue moviendo las piernas! ¡Ahí una tacleada que rebota al defensivo! ¡Ahora viene segunda oportunidad! ¡Y 13 yardas por avanzar! ¡Ahí hace su engaño! ¡Rola! ¡Suelta el pase! ¡El pase es completo! ¡Vaya recepción! ¡Félix Rivera! ¡Y ahí nuevamente Félix Rivera se zafa de la tacleada! ¡El pase es bueno! ¡Touchdown! Por parte del equipo de Toluca ¡El extra es bueno! ¡Y 23 yardas por avanzar! ¡Max Lara! ¡Y ahora el gatillo! ¡Suelta el arco iris! ¡Tiene al hombre! ¡El pase es completo! ¡16 segundos! ¡Max Lara! ¡Trips gemelos! ¡Max Lara suelta su envío! ¡Encuentra solo! ¡Hay puntos para el equipo visitante! ¡Y vamos a ver el extra! ¡El extra! ¡Ahora sí también es bueno! ¡Max Lara! ¡Esa jugada retardada! ¡La deja ahí! ¡En las piernas! ¡Parece ser que es Emilio Fernández! ¡Trips! ¡Flex! ¡Max Lara! ¡Suelta su pase! ¡Bombeadito el pase es! ¡Completo! ¡Touchdown! ¡Para Borregos Toluca! ¡El extra es bueno! ¡Y ahí viene nuevamente el embate por parte de estos borregos zapatillos! ¡Jala del gatillo! ¡Parece ser que tiene al hombre! ¡El pase es completo! ¡Excelente envío por parte de Félix Rivera! ¡Tercera oportunidad! ¡Va para atrás Rivera! ¡Jala del gatillo! ¡Tiene el pase que es completo! ¡Ahí deja ir toda la humanidad! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡El cual es bueno! ¡Máclara por el centro! ¡Volando el balón! ¡El balón es suelto! ¡Hay fumble! ¡Los borregos locales! ¡Segunda y 20! ¡Y ahí vemos cómo Rivera se escapa de varias taqueadas! ¡Lleva nuevamente el bloqueo! ¡Encuentra su receptor! ¡El pase es completo! ¡Touchdown! ¡Frialdad de Jack Rivera! ¡Y ahí vemos la conversión! ¡Que es buena! ¡Y ahí viene esta segunda oportunidad! ¡Dos yardas por avanzar! ¡Empieza a correr Félix Rivera! ¡Félix Rivera la hace! ¡Se quita una taqueada! ¡Y nuevamente con ese pá de buré! ¡De qué cuero salen más correas! ¡Cobbie adelante! ¡Y ahí viene! ¡Segunda oportunidad! ¡Ala del gatillo! ¡El pase es completo! ¡Tec Guadalajara! ¡Cuando vemos cómo se escapa! ¡Ya no tiene a quién más! ¡Están acercando! ¡Sigue moviendo las piernas! ¡Ahí! ¡Vaya que le han metido mucha intensidad a estos dos cuadras! ¡Cuando los vemos ahí! ¡Y el acarreo ahora es por parte de José Agustín Pereira, número 14! ¡Oh! ¡Perdió el balón! ¡Están teniendo un fútbol! ¡Se van! ¡Ya se le acabó la gasolina! ¡Ala del gatillo! ¡El pase es completo! ¡Tiene al hombre solo! ¡Se va a escapar! ¡Tonso! ¡Para los borregos Toluca! Ahora viene el extra en la pierna de Gerardo Yeni, que es bueno! Félix Rivera se escapa de su bolsa de protección. ¡Suelta su envío! ¡El pase es completo! ¡Suelta su envío! ¡Vaya sufrida victoria que se llevan los borregos toluqueños! ¡Sin duda alguna, una victoria trepidante, emocionante la que vivimos esta noche en la Fortaleza Azul!